En la historia de los Estados Unidos hemos tenido presidentes que han destacado, como un John F. Kennedy, un Ronald Reagan, o bueno, el carismático Barack Obama. Pero también Estados Unidos ha tenido presidentes que han tenido una popularidad mala, o por lo menos una administración terrible. El caso del día de hoy es el señor Herbert Hoover, que fue el trigésimo primer presidente de los Estados Unidos y que le tocó una de las situaciones más difíciles de la década de los años 20, la Gran Depresión. Bienvenidos. Herbert Clark Hoover nace el 10 de agosto de 1874 en West Branch, Iowa. Es de familia humilde y pierde a sus padres a los 9 años, por lo que tiene que emigrar con sus tíos, específicamente con Jim Mintor, un cuaquero que le enseña las artes de la minería. Se gradúa en la Universidad de Stanford como ingeniero de minas y trasciende en esta área. Hoover era una persona de escasos recursos en sus niñas, pero logró graduarse como ingeniero de minas. Esto le permitió generar gran riqueza y también, de cierta forma, ser muy humilde y cooperativo con las personas, al punto de que ayudó a sus cociudadanos, es decir, al pueblo de Estados Unidos, en el apoyo y, digamos, que la ayuda económica durante la guerra, así como a países como Francia o Bélgica. Al punto de que luego se le va a considerar como Secretario de Comercio de los Estados Unidos durante la administración de Warren Harding, uno de los presidentes que inició con los gloriosos años 20 de los Estados Unidos. En la administración de Calvin Coolidge mantiene su posición como Secretario de Comercio y también empieza a generar un nombre con el cual se va a lograr postular como presidente para las elecciones de 1928. En las elecciones de 1928 se lanzó o se postuló como candidato del Partido Republicano, enfrentándose al candidato demócrata Alfred Smith. Vence en las elecciones con gran facilidad debido a su apoyo hacia la ley seca, es decir, impedir el consumo del licor o ilegalizarlo. Y también en que la gran mayoría de los votantes eran protestantes y él era un gran defensor de los protestantes, mientras que Alfred Smith, además de estar en contra de la ley seca, era un católico irlandés. Lo cual hizo más fácil la ventaja de Hoover durante estas elecciones y que su mandato tuviera un buen inicio. Sin embargo, los problemas empezarían a generarse desde la gran depresión de 1929, entrando en crisis a Estados Unidos, quizás una de las crisis más graves que ha tenido la nación norteamericana. El 24 de octubre de 1929 se da el jueves negro, es decir, la gran depresión, e inician un montón de crisis. Con lo cual se tiene que iniciar con propuestas como la represa Hoover para generar empleo. También hay que destacar de que las protestas siguieron generándose, por lo que se tiene que aplicar una ley arancelaria, la ley Smoot-Hally, que va a generar un aumento del 63% de impuestos arancelarios desde el exterior. Con esto va a generar impopularidad. Para las elecciones presidenciales de 1932, Hoover tenía muy bajo índice de apoyo. En realidad, la gran crisis y la situación económica había generado de que Dick fuera abuchado, de que la prensa estuviera en contra de él. Se generó muchos enemigos, más o menos como actualmente Donald Trump. Pero en sí las elecciones hicieron con un amplio margen el triunfo de uno de los que serían luego grandes presidentes de los Estados Unidos. Me refiero a Franklin D. Roosevelt. En tema de política exterior, hay que destacar de que Herbert Hoover participó en los acuerdos por las islas de Arica y Tacna, que estaban siendo disputadas por Chile y Perú en enfrentamientos que habían tenido desde la Guerra del Pacífico, donde se le devuelve a Perú la isla de Tacna. Herbert Hoover fue un presidente que inició con mucho carisma, con mucho aprecio, la sociedad lo quería. Se ganó con pulso al pueblo, pero que luego de la crisis de 1929 perdió toda la popularidad y acabó con esa gran hegemonía que tenía el Partido Republicano durante los años 20, principios de los años 30. Hay que decirle que fue un presidente que tuvo muchas propuestas de apoyo, mucha solidaridad, pero que al final su política interna lo terminó destruyendo, o por lo menos a su presidencia y a su oportunidad de reelección. El presidente Hoover va a morir en 1964, dejando un legado agridulce, debido a que se comprende que no fue por su culpa la gran crisis de los años 20, pero también se sabe de que no supo cómo administrarla, a diferencia de su sucesor, Franklin Roosevelt. Sin más que decir, me despido. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!